¿Cuáles son las aspiraciones y esperanzas para este caso? Y nosotros mismos los docentes tenemos disposición de llegar al centro educativo porque no están dadas las condiciones para eso. Sería el suicidio más grande que haríamos las personas presentarnos a cualquier actividad de tipo presencial a sabiendas de cómo está la situación. Usted sabe lo inquieto que son los hipotes, se nos van de la mano en algunos momentos y ellos entonces toman sus propias decisiones en función de lo que ellos consideran correcto. Entonces no es pertinente, no es saludable, no es inteligente llamar a pilotajes o a cualquier actividad de tipo presencial en estos momentos porque ponemos en riesgo la salud de toda la nación. Si es querer, es querer. Tener un conejillo de indias para decir que no fuimos disciplinados, miren. En este momento están hablando todos de que la gente que está ingresando a los hospitales de la Semana Santa no es cierto. La gente que está llenando los hospitales ahorita fue la gente del proceso electoral. Falta todavía los que se contaminaron en la Semana Santa, que va a ser mucho peor. Pero como el gobierno anda buscando culpables y no quieren darse ellos como culpables, entonces están nombrando culpables a la misma población. No, el culpable es el gobierno de la República porque ha sido el peor país en atender la pandemia en todo el mundo, no siquiera solo en América Central o en América Latina. En todo el mundo somos el país más irresponsable. Medidas de bioseguridad en especial, vacunar a toda la población y no, miren, los profesores no queremos ser casta, no queremos que nos tomen más en cuenta que la demás población. Que nos vacunen a toda la población, nosotros no queremos ser clases privilegiadas, que nos vacunen a todos y que podamos regresar. Pero eso sí, las medidas biosanitarias, la vacunación y la dotación del material didáctico correspondiente es básico para que nosotros podamos regresar a clases. Es decir, no vamos a regresar a lo mismo, vamos a estar en los centros educativos sin cumplir nuestra misión porque ni siquiera tenemos material didáctico, no tenemos material de bioseguridad. Y lo más importante, a estas alturas, después de 13 meses de pandemia, no se ha dotado de agua potable a ningún centro educativo nuevo.